Bien, hoy empezamos el tema 6 último de planificación en robótica autónoma. En el tema 5 anterior vimos cómo el robot era capaz de localizarse, saber dónde estaba en un entorno, incluso de construir un mapa de ese entorno conforme iba interactuando con él. En robótica móvil esa tarea es fundamental, porque al desplazarse el robot necesita realizar ese tipo de actividad. Pero al final cabo un robot no está pensado generalmente solo para darse paseo. El paseo es un medio para alcanzar objetivos para los que está diseñado el robot. Eso es lo que vamos a ver aquí, cómo planifica el robot tareas para resolver alguna actividad compleja y por supuesto también cómo encuentra rutas o caminos óptimos para reducir el tiempo de desplazamiento o reducir el riesgo si pasa por alguna zona que pueda ser peligrosa o para cumplir una serie de objetivos marcados. Bien, pues ahora vamos a ver este tema de planificación. Lo vamos a ver brevemente, pero bueno, más o menos creo que nos quedaremos con una idea general de estos conceptos. Vamos a verlo en estas dos horas que nos quedan. Hemos distinguido por tanto dos apartados. Uno de planificación de trayectorias, en inglés Pathfinding, encontrar los caminos óptimos y veremos dos algoritmos. Y luego una segunda parte de planificación de tareas, es decir, cuál es la secuencia de tareas óptimas para resolver un problema. Por ejemplo, si el robot quiere traernos, le pedimos que nos traiga un objeto de otra habitación, tendrá que planificar las tareas que tiene que realizar. Una de ellas será salir de la habitación en la que está ahora. Otra será encontrar o buscar o desplazarse hacia la nueva habitación. Tendrá que luego coger un objeto, traerlo aquí, todo eso. Por ejemplo, hay distintas combinaciones de tareas para resolver el mismo problema y lo suyo es encontrar esa planificación óptima. Y eso es la planificación de tareas. Como ya hemos adelantado, hemos empezado a comentar, es fundamental en un robot móvil esa actividad. Y eso es lo que le da ya un alto grado de autonomía. En ese esquema que veíamos en el tema anterior, donde veíamos la parte de control más abajo, una parte intermedia de construcción de esos mapas que hemos ido viendo de localización, teníamos la parte más alta del esquema, recordáis, la parte ejecutiva, la parte que decidía, daba órdenes ya al robot de qué hacer. Y eso es lo que resolvemos aquí. Entonces, vamos a comenzar viendo planificación de trayectorias, buscar rutas óptimas. Cómo consigue el algoritmo encontrar el camino más corto. Y estos fundamentos se siguen aplicando hoy día, los vemos cada día en los móviles, cada vez que usamos Google Maps, por ejemplo, y encuentra el camino más corto. La idea es parecida a esta, aunque naturalmente lo que vamos a ver aquí son los algoritmos más simples y los clásicos. No tenemos tiempo de ver cosas más avanzadas. Pero dentro de eso sí vamos a comprender, tendremos alguna idea de cómo un algoritmo de trayectoria encuentra esas rutas óptimas. Vamos a ver dos algoritmos. El primero, Dijkstra, del año 59, y el segundo, Estrella, del año 68. Dos clásicos de inteligencia artificial y de teoría de grafos. Más orientado a robótica están los siguientes, el de Estrella, el de Estrella Light, Ara, o el Anytime de Estar, el último. Esos algoritmos ya están más pensados para robótica, como digo, y resuelven otro tipo de tareas. Por ejemplo, se le exigen a ese tipo de algoritmos otras funcionalidades adicionales, como por ejemplo, quiero que el robot, conforme va interactuando, conforme se va moviendo por esa trayectoria planificada, puede replanificar. Porque de repente, cuando llega a aquella esquina, descubre un camino más corto. No solo porque no conozca el mapa, que eso ya lo hemos visto como lo va construyendo con Slam, sino porque a lo mejor se encuentra un obstáculo que no esperaba. O solo cuando llega allí puede valorar mejor el riesgo de pasar, o la capacidad que tiene de pasar por determinado pasillo, por determinada zona. Entonces, hay algoritmos más sofisticados, como los de Estrella, que replanifican conforme está explorando. Otra funcionalidad también interesante sería el que le llaman robótica el Anytime. Y es que, como esto cuando el entorno es complejo, el algoritmo también tiene su coste, no nos interesa tampoco el robot, se quede parado mucho tiempo para hacer la planificación completa. Sino que nos interesa que en un tiempo limitado devuelva una solución subóptima. No será la mejor, pero una solución muy decente. Como además se va a ir replanificando, tampoco es tan grave que no dé con la ruta exacta para llegar de aquí a la salida de este edificio. Nosotros también actuamos así, no planificamos antes de empezar a andar cuál es el camino óptimo, si nos vamos tirando y para ello hacemos un cálculo muy rápido y en un segundo o dos segundos decidimos ya empezar a caminar. Pues con el Anytime lo que le exigimos al robot es que en un tiempo limitado devuelva la mejor solución encontrada hasta el momento. Y eso necesita reformular el algoritmo para que te vaya devolviendo soluciones cada vez más depuradas, pero completas muy rápido, porque los algoritmos que vamos a ver hoy, que son los primeros, no terminan de hacer eso, sino que te vuelven la ruta completa una vez que la ha terminado de diseñar, ¿no? Pero en robótica también se exige eso, ¿no? Entonces finalmente el algoritmo Anytime-Distar de año 2005, propuesto también por Sebastián Trán y Bugar, de los que ya hemos hablado aquí, es uno de los del estado de arte actual, ¿no? Es un algoritmo que se sigue utilizando mucho, porque tiene esas funciones adicionales que no os va a dar tiempo a ver, pero bueno, que sepáis que existe, ¿no? Entonces nosotros vamos a comprender hoy muy bien cómo funciona un Dijkstra, un algoritmo de Dijkstra y el A estrella. El algoritmo de Dijkstra viene de teoría de grafos, inicialmente no estaba pensado para robótica, pero luego ha sido el padre, de algún modo, o el detonante de otro tipo de algoritmos que han venido detrás ya más aplicados a robótica. Sí que es interesante conocerlo. Está pensado para explorar grafos. ¿Qué tipo de mapa veía muy robótica que era un grafo? Mapa topológico, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, un Dijkstra en un mapa topológico se mueve muy bien. Pero también lo podemos ver, luego mandaré un ejercicio que haga en casa, donde veréis cómo se puede aplicar Dijkstra también a un mapa de rejilla, un mapa de ocupación de estos, porque al final, como ya he comentado en alguna vez, cada celda es adyacente a las ocho celdas que hay alrededor de ellas, ¿no? Eso se puede traducir a un mapa, a un grafo, perdón, ¿no? Un grafo muy denso y altamente conectado, ¿no? Donde cada celda es un nodo y las ocho celdas alrededor, pues serían, habría ocho arcos a esos ocho grafos, ¿no? Entonces tenemos una amplia, una gran retícula, ¿no? Y nos desplazamos a través de ella, ¿no? Entonces, realmente, aunque lo vamos a ver aquí moviéndose en grafos, también se podría utilizar en un mapa de estos de rejilla que hemos visto también, ¿no? No obstante, como también veremos, hombre, siempre siendo de los primeros algoritmos para encontrar esos caminos óptimos en grafos, al final de los años 50, no podemos esperar a que sea muy eficiente, ¿no? Ha habido mejoras a ello. Pero algo muy interesante es que todas las mejoras, como veremos luego en el algoritmo de estrella, realmente lo que mejoran es el resultado promedio. O sea, si ejecuto muchas veces el algoritmo en distintos entornos, al final, por unas decisiones que tomará, como veremos luego en el segundo algoritmo, pues consigue encontrar la ruta más rápida. Pero en el peor caso, siempre podemos poner un escenario donde funcione equivalente a Dijkstra, porque Dijkstra en el orden de complejidad es igual que otros algoritmos. La cuestión es que en la práctica se le puede acelerar dándole algunas pistas, como veremos en las estrellas. Bueno, vamos a comenzar entonces con el algoritmo de Dijkstra. Dijkstra, matemático holandés, que, bueno, siempre ha estudiado mucho en teoría de grafos, y, bueno, uno de los padres de la informática. El algoritmo consiste en... Nosotros tenemos un grafo que queremos explorar, como hemos dicho, que tiene los n nodos. Partimos de un nodo inicial y el algoritmo va a encontrar, al final del proceso, la ruta óptima y el coste óptimo desde ese nodo a cualquier otro nodo alcanzable desde él en el grafo. Entonces, inicializamos primero un vector de distancia que vamos a ir manteniendo, donde vamos a tener la distancia mínima con la cual se pueda alcanzar cualquiera de los otros n-1 nodos, desde el nodo de partida. Al principio, por tanto, lo inicializamos a infinito porque, como no sabemos nada, en principio es inalcanzable todos los nodos. Entonces le ponemos este concepto de infinito, que es, al final, inalcanzable. Por supuesto, el coste para llegar al nodo X partiendo de X es cero. Entonces, en ese vector, en la posición del nodo X, sí tendrá un cero. Y ahora ya vamos iterando. Bueno, vamos a mantener en esa variable A el nodo actual, el nodo que estamos explorando en cada momento. Inicialmente será el nodo de partida, el nodo X. Así que recorremos los nodos adyacentes, según el grafo, como esté conectado, los nodos que se pueden alcanzar directamente desde el A, los recorremos. Y, para ello, vamos a calcular la distancia tentativa, o sea, la mejor distancia encontrada hasta el momento, vamos a hacerlo así, de cada nodo alcanzable desde A, es decir, que lo notaba ahí como lo VI, será la distancia que ya teníamos en el vector, ese que íbamos almacenando, al principio era infinito, luego ya vamos iterándose en un valor distinto, más el coste de ir desde el nodo actual A a S cada uno de esos nodos. Entonces, al vector S de distancia que vamos manteniendo, le sumamos el coste de esa trayectoria. Entonces, de esa forma, sabemos el coste mínimo de momento, solo explorando el nodo A, con el cual podemos llegar a cada uno de los nodos alcanzables. Los nodos que no sean alcanzables seguirán teniendo ese valor infinito. Bien, esa distancia es tentativa todavía, porque hasta que no acabe el algoritmo, no garantizamos que esa es realmente la distancia mínima, es la mínima encontrada hasta el momento. En el caso de que la distancia tentativa, esa distancia sea menor que la almacenada actualmente en el vector, entonces la actualizamos. Si hemos encontrado una distancia más pequeña que la que hasta ahora conocíamos para alcanzar ese nodo, pues la actualizamos. Al principio, como es infinito, se actualiza siempre. Todos los nodos alcanzables, porque cualquier distancia tentativa será menor que infinito. Una vez que hemos hecho ese proceso, marcamos el nodo A como ya completado, y ya no volverá a ser elegido. En la siguiente iteración, en ese vector D que veíamos, vamos a escoger el siguiente nodo que tenga el menor valor de D. O sea, de todos los nodos que tienen esa distancia alcanzable hasta ahora, la mínima, escogemos la mínima. Eso es lo que va a ir garantizando que la ruta de Dx sea la mínima. En cada momento vamos encontrando la distancia mínima en el vector D, aunque sea tentativa. Ese nuevo nodo será el nodo actual. Volvemos a explorar los nodos alcanzables de Dx, actualizamos las distancias tentativas, cogemos el siguiente menor, que todavía no se ha ido explorado, porque lo otro lo vamos sacando de la vista de candidatos, digamos, que podemos considerar. Sacamos, nos desplazamos al siguiente nodo, y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo que siempre se entiende mejor. Tenemos aquí este grafo, y queremos encontrar el camino empezando en A. El coste de llegar a cualquier otro nodo empezando desde A. Entonces, inicialmente, como decíamos, en esta matriz, cada fila es el vector D del que hemos hablado, pero en cada iteración. Entonces, eso que tenéis entre paréntesis del 1 al 8 son las iteraciones. ¿No? Partimos, digamos, iteración 0 con todo infinito, y en la primera ya iteración, donde hacemos algún cálculo, vemos que desde A podemos alcanzar los nodos B, D y G. ¿Lo veis? El coste de A a B es 20, por tanto, en la D, en el vector D, coincide aquí la D del nombre del nodo y el vector, pero en el algoritmo de lo que hemos notado como la letra D mayúscula, le ponemos un 20. Para ir de A a D, el coste 80 de momento, le ponemos 80 y el otro es G, ¿no? El otro G es 90. ¿Vale? Y esa sería la primera iteración. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cuál es el final de esa iteración? Bueno, escogemos como nodo actual ahora el siguiente con el menor, ¿no? Que es el B, ¿no? Pues nos vamos a B, porque es el siguiente menor. Y desde B podemos alcanzar solo A, perdón, solo F. ¿Lo vemos ahí? F. Y tiene un coste de 10, ¿vale? Bueno, el coste para llegar a B desde A era 20. A 20 le sumamos 10 de llegar a F y es 30. Y esa es la distancia tentativa. El coste de llegar a ese nodo más la distancia desde ese nodo al siguiente que queremos llegar. El F, como era infinito, lo actualizamos y le ponemos 30. O sea, ese 30 es 20 más 10, ¿no? ¿Vale? No se puede alcanzar ningún otro nodo, por tanto acaba la iteración. Y ahora buscamos el siguiente menor. El siguiente menor es precisamente ese F. ¿No? Pues nos vamos allí, al F. Dime, Rosa. Porque no se puede alcanzar desde B, por tanto no se actualiza. Hemos cogido, después de la primera iteración, hemos cogido B porque era 20, 80, 90, era el más pequeño, el que tiene menos distancia. No hemos ido a B y ahora desde B vemos que nodos se pueden alcanzar directamente. Y esos son los nodos que se actualizan, son los que se pueden alcanzar. Entonces, desde B solo podemos alcanzar F y por eso hemos actualizado solo F. Entonces, D, más preguntas por D, ¿no? D no se toca porque no se puede alcanzar. ¿Vale? Bueno, de los tres no hemos ido al F y ahora desde el F que podemos alcanzar el C y ahora ya sí se puede alcanzar el D. ¿Verdad? Bueno, pues entonces el C, que es un nodo nuevo, se va a actualizar con el coste de llegar a F más, desde A estamos hablando, más el coste de llegar de F a C. El coste de llegar de F de momento, el más barato, más económico de momento, es 30, ¿no? Pues a 30 le sumamos 10, que es el coste de F a C y por eso es 40. Y eso lo reponemos en C, en la posición de C. Y ahora tenemos D. D, el coste hasta ahora yendo de idea era 80, pero cuando ahora hacemos la suma del coste de llegar a F, que era 30, como tenemos ahí, más los 40 de F a D, son 70. Eso es menor que el 80 que teníamos. Entonces, la distancia tentativa hemos conseguido reducirla. Como es un valor menor estricto, actualizamos de forma que ahora en D, antes había 80 y ahora ponemos 70. Al final hemos encontrado una ruta más corta por otro lado. Antes era ir directamente de A a D y ahora hemos visto que a través de D y F se puede llegar más rápido, con menor coste, a D. ¿No? Dime. Si salió al final superior a 80, dejamos el 80. Lo hubiéramos dejado 80, claro. Solo se actualiza cuando es menor estricto. Si fuera menor o igual es como alternativa, ¿no? Pero no se actualiza, solo es menor estricto. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es el siguiente nodo aún no visitado? O sea, ya descartamos el B, descartamos el B, el A, por supuesto, y descartamos el F, ¿no? Entonces, el siguiente con menor coste es el C. Pues nos vamos a C. ¿No? El 40, ese, es el menor, ¿no? Nos vamos a C. Desde C podemos alcanzar D y H. Para llegar a C, el coste de D de A es 40, como tenemos ahí puesto. Bueno, pues 40 más 10 es 50. O sea, que podemos ahora alcanzar D pasando por C, todavía con un coste menor. Volvemos a actualizar el coste para llegar a D, la distancia tentativa, que es ahora ya 50. ¿Lo veis? Los 40 de C más los 10 de C a D. Y aparece también un nodo nuevo, que es el H, y entonces serían los 40 para llegar a C, 40 más 20, del C al H, 60. ¿Sí? Continuamos, ahora nos vamos a D, porque es el siguiente con menor distancia tentativa, aún no visitado. Y desde D podemos alcanzar G. El coste para llegar a D, como tenemos ahí ya, hasta ahora es 50. 50 más los 20 para llegar a G, da 70, que es menor que 90. Que era lo que hasta ahora costaba llegar a A, desde A, a G, ¿no? Que era directamente, ¿no? Con un coste de 90. Por tanto, actualizamos el coste para llegar a G, a 70. ¿Sí? Continuamos, nos vamos luego a H, seguimos actualizando. Ahí vemos que en H no se puede alcanzar ningún otro nodo, es un nodo terminal, ¿no? No es otro... Entonces, no se actualiza a ningún vector, pero se saca H de esa lista de nodos candidatos, porque ya lo hemos explorado. Vamos a G, que era el siguiente con menor distancia, todavía no explorado. Y en G, de nuevo, vemos que solo podemos ir a A, ¿no? El coste de llegar a A. Pero claro, el coste de llegar a A no lo hemos pintado ni siquiera ahí, porque era cero. Entonces, cualquier otro va a ser mayor que cero. Así que no se actualiza. Y como solo se puede alcanzar ese nodo, no se actualiza nada más. Y finalmente, el menor que nos queda todavía por explorar era el infinito, el E. Lo hemos explorado ya todo, entonces el siguiente que nos queda por explorar es el E. Podría darse el caso de que D se alcanza directamente un nodo, pero si hemos llegado a este punto, hemos cogido infinito, significa que desde A no podemos alcanzar E. Por tanto, no te va a dar... No podemos encontrar caminos más cortos a través de E, porque no se puede llegar E desde A. Entonces, nada, no se actualiza nada más. Y con eso... ¿Perdón? No, no, no es... Por eso digo, si hemos llegado al final y hemos tenido que necesitar escoger uno con un coste infinito, es que no se puede alcanzar desde A. Bien, pues, llegado a este punto, lo que tenemos de momento es ese vector de distancia que ya han dejado de ser tentativa, ya son las finales. Ya sí es... Tenemos la seguridad de que no hay ninguna distancia más corta para alcanzar cualquier nodo desde A. Entonces, este vector final, la fila 8, lo que nos dice es que para llegar desde A a B, el coste es 20, para llegar a C es 40, a B es 50, a E no se puede alcanzar a llegar, a F se llega con una distancia 30, 70 y 60 para GH. ¿De acuerdo? Pero todavía no vemos, no nos dice cuál es el camino, te dice la distancia mínima, pero no el camino para llegar, ¿no? Para encontrar ese camino, basta con ahora ir hacia atrás viendo lo que ha ido pasando en la actualización del vector D, ¿no? Entonces, para hacer esto, si por ejemplo nos queremos preguntar cuál es el camino de A a G, podemos encontrar el camino de A a cualquier otro nodo, ¿eh? Una vez que hemos acabado. Pero si lo queremos consultarlo, por ejemplo, a G, lo que hacemos es irnos a la columna de G. Y vamos retrocediendo hasta llegar a la última vez que se actualizó. Entonces, era 70, 70 hasta la iteración 5 se actualizó por última vez, ¿no? Porque antes era 90 y luego pasó a 70. ¿De acuerdo? Por eso lo que quiere decir es que si vamos a marcha atrás desde G hacia A, vamos a ver el recorrido inverso, pues de G tenemos que pasar a lo que en esa iteración, el nodo que en esa iteración estábamos analizando, que era D. Lo veis ahí, ¿no? La fila 5. Entonces, la ruta dice que de G, para llegar a G antes tenemos que pasar por D. Ahora nos vamos a D. Y volvemos a subir, seguir subiendo hasta ver la última vez que se actualizó, que es en la iteración 4. Se actualiza por última vez. Y se hace desde C. Por tanto, el camino, el nodo anterior a D era C. Seguimos haciendo lo mismo. Luego será F. Luego nos vamos a la columna F. Vemos la última vez que se actualizó y era B y finalmente A. Y ahí ya hemos construido el camino. Ya lo hacemos en la dirección hacia adelante y veremos que A, B, F, C, D, G es la ruta óptima para llegar desde A a G. Y además sabemos que el coste de esa ruta óptima, ¿cuál es? 70, ¿no? Lo pone ahí, que es el coste para llegar a G desde A. Entonces tenemos el camino óptimo y el coste de ese camino óptimo. El algoritmo garantiza que encuentras el camino óptimo. No hay ningún otro camino más corto. Por tanto, el algoritmo es muy eficaz. Sin embargo, no es nada eficiente. Porque ha explorado, ha hecho muchos cálculos que se podía haber ahorrado. Ha explorado todo, ¿no? Todos los candidatos, ¿no? Y hay otras estrategias para dirigirlo mejor. De forma que, como decía, en un caso, siempre va a haber un caso, o sea, puede definir un caso del entorno. Donde al final el coste sea el mismo de cualquier algoritmo frente a Dijkstra. Pero en la mayoría de las situaciones vamos a ahorrar tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente algoritmo que se llama el algoritmo A estrella. Que es un algoritmo muy famoso para explorar grafos. Y que también trata de encontrar esos caminos óptimos. La novedad de la estrella frente al algoritmo de Dijkstra es que añade una heurística. Una heurística es un conocimiento que tenemos del problema. Una intuición, en definitiva. Una intuición. Y eso lo hacemos nosotros día a día cuando nos desplazamos por una ciudad, ¿no? A veces conocemos muy bien las calles y no lo necesitamos. Pero muchas veces, aunque hayamos nacido en Granada, precisamente en Granada, hay calles y hay barrios. ¿No? Por el albaicín o por el centro. Que mucha intuición que tengas te cuesta encontrar el camino óptimo, ¿verdad? Porque, claro, no hay una cuadrícula perfecta. Entonces, para llegar de aquí a allí tengo que dar unos rodeos y encontrarme con caminos sin salida, etc. Bueno, pero en cualquier caso, nosotros siempre nos desplazamos añadiendo esa heurística. La heurística consiste en que si yo estoy aquí y quiero ir a la catedral, ¿no? El punto más alto de la ciudad. Pues veo, si tengo suerte de ver la catedral, pues ya, ¿qué hago? No, intento ir en línea recta. Me voy a ir encontrando obstáculos que voy a ir bordeando, pero mi intuición es que voy en aquella dirección, no en la dirección opuesta. Aunque a veces la dirección opuesta puntualmente será la mejor. Pero mi heurística dice ir hacia allá, ¿no? ¿Verdad? No tengo esas referencias. Pues eso es lo que vamos a hacer con el algoritmo de estrella. Y añadirle esa componente heurística que guía para buscar el siguiente nodo candidato, o la catedral, la candidata, que intuitivamente tiene pinta que podría ir mejor. A veces irá mejor y a veces no. ¿Verdad? Esa es la h prima. Esa es la estimación que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a descomponer la distancia, no solo será la distancia real, conforme vaya evolucionando el algoritmo, hasta el punto donde lo estamos analizando, que es lo que hace distra, sino que le vamos a añadir también, desde ese punto, cuál es la distancia intuitiva o esa heurística, para llegar al destino. Le vamos a poner, esa distancia será mejor o igual que la distancia óptima. Y de esa forma le vamos orientando, para que, digamos, potencialmente podría ser la menor, ¿no? Entonces, con f vamos a mantener esas dos componentes. g es el coste real hasta llegar a ese nodo h, perdón, nodo x, y h prima será la heurística, es una estimación, ¿vale? Para llegar al destino. ¿Vale? Bien, pues esa es la estrella. Para utilizar esa heurística, se puede hacer con distintas funciones. Se suele utilizar, por ejemplo, la distancia de Manhattan. Tenemos la distancia Euclidia, ¿no? Que ya sabemos que es la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? Pero hay otra distancia, se llama la distancia de Manhattan, que en lugar de ser los cuadrados, es directamente la suma de las celdas que necesito para, si me voy moviendo en esa cuadrícula, que necesito para ir desplazándome. Se llama Manhattan porque recuerda mucho al trazado de las calles en Manhattan. De modo que, en esa cuadrícula, si yo me quiero mover a través de la cuadrícula, para ir al destino desde el origen, el coste será 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 7 celdas, que son 3 más 4, ¿no? Entonces, la distancia de Manhattan es 7. ¿Puedo encontrar otro camino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero tiene la misma distancia de Manhattan. No tiene la misma distancia de Euclidia, ir en la diagonal, pero tiene la misma distancia de Manhattan. Eso nos hace reflexionar sobre por qué vamos... No sé, a veces cuando hay una cuadrícula de calle, por qué vamos zigzagueando en lugar de en ángulos rectos, ¿no? Realmente, si fuéramos por unos raíles, digamos, no pudiéramos recortar esquinas, el paso de peatones en diagonal, saltarnos esas cruces, que es realmente lo que hacemos. Pero si fuéramos realmente con una sola ruta, sería el mismo coste, realmente. Porque la distancia de Manhattan es la misma. Y nosotros ahí nos moveríamos en una retícula. O sea que el ahorro es cuando recortamos, no cuando tomamos la calle. Así que ya sabéis, las personas que os digan, digo, ¿qué haces ahí acortando ahí el paso de peatones, ahí aprovechando las quinillas? Pues ahí es justo donde estáis sacándole partido a ese zigzagueo, en lugar de ir a otra trazada, ¿no? Bueno, pues entonces, la distancia de Manhattan es algo muy rápido de calcular y podemos hacerlo desde el nodo actual al nodo de destino, viendo simplemente las diferencias en filas y columnas que los separan. La suma de esas diferencias es la distancia de Manhattan. Entonces, al final lo que te dice es el camino óptimo, ideal, que puedo alcanzar desde X, desde ese nodo. Pero claro, por el camino me voy a encontrar aquí a lo mejor un obstáculo. ¿No? Eso no lo, Manhattan no lo dice, que es lo de la catedral. Yo la catedral la tengo allí, ¿vale? Pero me voy a contar un montón de obstáculos por el camino, ¿no? La función heurística solo dice en un estado ideal. Entonces, es muy rápido de calcular y te orienta para ir tirando hacia esa zona. Bueno, así tenemos el algoritmo de A estrella, ¿no? Que sigue los siguientes pasos. Añadimos primero la celda de origen a la lista abierta. Una lista donde vamos a ir incluyendo nodo candidato. Esa lista tiene un orden y vamos a ir cogiendo la primera de la lista, la que tenga el orden, el primero de la lista en cada momento. Entonces, cogemos el primer elemento de esa lista abierta, que al principio será el nodo desde que partimos, el nodo de origen. Y en cada iteración lo que hacemos es analizamos la celda adyacente, las celdas que se pueden alcanzar directamente desde la que está. Esto igualmente también se podría trasladar a un grafo, un mapa topológico, en vez de celdas serían nodos, ¿no? Bueno, pues para cada celda adyacente vemos si la celda es el destino, hemos terminado, lógicamente, ¿no? En ese caso, cuando hayamos terminado, recorremos de forma inversa la cadena de celdas que hemos ido analizando y escogiendo y ya hemos encontrado el camino óptimo. Si no, si la celda representa un muro o terreno infranqueable, la ignoramos. O sea, es una celda que no se puede alcanzar al final, pues esa celda no se tiene en cuenta. Por otro lado, si la celda ya está en la lista cerrada, o sea, una celda que ya habíamos explorado, también la ignoramos. La lista cerrada esa va a ir creciendo conforme vamos explorando, ¿no? Si la celda ya está en la lista abierta, o sea, ya es una celda que se había visitado antes, se había explorado antes, no explorado, se había analizado antes, pues en ese caso recalculamos los factores de coste y si son mejorables, los actualizamos. Y por último, el resto de la celda adyacente establecemos como padre, la celda extraída y calculamos factores. O sea, la celda que estamos analizando la sacamos de la lista abierta para meter la lista cerrada y la actualizamos. Ordenamos la lista esa con los nuevos costes recalculados y volvemos al paso 1. Otra vez se va a entender mejor con un ejemplo. Vamos a ver aquí cómo vamos a llegar desde el origen al destino. En esas celdas donde tenemos ese muro en medio son celdas no alcanzables, ¿verdad? Vamos a ir viendo paso a paso cómo funciona el algoritmo A estrella. Bueno, desde el nodo de partida de origen se pueden alcanzar las ocho celdas que hay alrededor. ¿De acuerdo? El coste de alcanzar esa celda lo tenemos desde el nodo de origen, lo tenemos en la esquina inferior izquierda notado como G. Ese es el coste que nos lleva desde la celda origen a cada una de las celdas en cada momento. La G es el coste real, es la distancia real. Era el mismo valor que antes usábamos como distancia tentativa en distra. Esa es la G, la esquina inferior izquierda. ¿Vale? En esta cuadrícula vamos a suponer que el coste de moverno en horizontal o vertical es 10, tiene un coste 10, y por tanto el coste de moverno en la diagonal es 14, que es aproximadamente la raíz de 200. ¿No? Vale, pues vamos a ponerle por tanto, por ejemplo, en la celda que vemos de las ocho explorables, la de superior izquierda, en esa esquina, vemos que G tiene un coste 14. ¿Lo ven? ¿Sí? Vale. La otra componente es la distancia estimada desde esa celda hasta el destino. O sea, la G es la distancia real, mejor encontrada hasta el momento, desde el nodo de origen hasta esa celda, que es 14. Mientras que H es la distancia estimada, que es la heurística, la H', desde esa celda hasta el destino. Y ahora es ahí donde calculamos la distancia de Manhattan. Y entonces vemos que del destino le separan seis celdas. No, ignoramos los muros, ¿eh? Es como si pudiéramos hacer el camino recto. Entonces veis que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? De separación en horizontal y uno en vertical. Cinco más uno, seis. Seis por diez, sesenta. Esa es la distancia de Manhattan. ¿De acuerdo? Finalmente, el coste que tiene de momento ese nodo, que sería la distancia, esa suma de las dos componentes, la real y la ficticia, la real y la estimada, pues será G más H', es decir, setenta y cuatro. ¿No? Entonces es el coste tentativo de momento que tiene llegar al destino pasando por esa casilla. Y ese es el coste que... F nos está indicando el coste tentativo de llegar a ese destino a través de esa casilla. Lo hacemos con el resto, veis que si es en vertical horizontal, hemos dicho que era diez, pues entonces en el otro caso G será diez. Por ejemplo, en la celda superior, justo encima de la que estamos explorando, pues vemos que el coste es diez de llegar desde la celda origen y la de Manhattan se ha reducido en una celda, entonces es cincuenta. Diez más cincuenta, sesenta. ¿Veis? Y en el otro coste, el otro seis celdas es catorce, en la superior derecha, pero volvemos a reducir la de Manhattan, entonces el coste de esa es cincuenta y cuatro. ¿Lo veis? Y así con todas. Todas esos nodos los incluimos en la lista abierta. Y la lista abierta siempre la vamos a mantener ordenada por aquella que tiene la F más baja. Entonces, de todas ellas, la F más baja es las dos que tienen cincuenta y cuatro. Hay un empate entre las dos. ¿Lo veis? La esquina superior derecha y inferior derecha, de las ocho celdas alcanzables. Ay, perdón, antes del cincuenta y cuatro está el cuarenta. Muy bien, estáis muy atentos. Entonces, la que tiene menor coste es esa de cuarenta. Luego ya está la otra de empate, ¿no? Que empate. Así que, nos vamos ahora a la celda cuarenta. Ahí, Venko. ¿Por qué hay dos? ¿Las son simétricas en la plaza de 10 y 50 y 10 y 30? ¿La distancia es igual? Pues lo que acabamos ido comentando, ¿no? La distancia desde el nodo de origen a la adyacente es o 10 o 14. Según nos movemos en vertical, horizontal o bien en diagonal. Pero ahí se hay que sumar una distancia heurística, que es la llegada al destino. Entonces, claro, los nodos que están más cerca del destino tienen un coste en H' menor. Entonces, la G es la misma, pero la H es menor. La suma de las dos te sale menor. Y claro, la de cuarenta es la que está más cercana al destino, ¿no? Por eso es la más... ¿Sí? ¿Uno o los dos? ¿Listo? ¿Sí? El obstáculo no. Es una heurística. Es una intuición. Entonces, no tiene en cuenta eso. Si lo tuviera en cuenta, tendría que resolver el algoritmo por completo. Entonces, no le ahorras paso. ¿No? La distancia heurística, en este caso, es Manhattan y es contar el número de celdas, la diferencia, el número de celdas en vertical y horizontal. Que es el número de casillas que tengo que moverme para llegar al destino. Entonces, por ejemplo, desde el cuarenta es... Desde el cuarenta, fíjate que la H' es treinta, porque son tres celdas las que me separan. Una, dos y tres. Moviéndome en vertical, ignorando el obstáculo. Uno, dos y la tres ya se alcanza. Si, por ejemplo, estoy arriba, la H es cuarenta, porque es tres en horizontal, pero luego tengo que bajar una. Entonces, tres más uno, cuatro, cuarenta. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que la lista abierta, la que tiene menor coste, siguiente menor coste, todavía no explorada, es la que tiene F cuarenta. Nos vamos a esa. Y ahora exploramos todo lo que hay alrededor. Desde el cuarenta. ¿No? Entonces, lo que hay alrededor... No sé si lo tengo por aquí, calculado. No. Bueno, lo que hay alrededor, volvemos a hacer los cálculos. Y, por ejemplo, yo puedo alcanzar desde este nudo que estoy señalando con el cursor del ratón, este nudo que es el que estamos explorando, puedo alcanzar este. Y el coste será... La G, que ya tengo hasta ahora, más el desplazamiento desde esta celda hasta esta. ¿No? Por tanto, será veinte. ¿Sí o no? Veinte. El coste de veinte es mayor que catorce, que es lo que ya tengo si me muevo en diagonal. Como es mayor, no se actualiza. Igual que pasaba en Dijkstra. ¿No? Lo que pasa es que en Dijkstra solo trabajaba con esa G. Aquí le estamos añadiendo la H, prima. ¿No? ¿Lo habéis visto eso? ¿David? ¿Sí? ¿Rolf también? El coste para llegar a esta casilla que estoy marcando, de momento era catorce. Ahora que estoy explorando esta que enmarco y veo lo que hay alrededor, veo el coste de llegar de esta casilla a esta, que será diez más diez, veinte. Como veinte es mayor que catorce, no se actualiza. Si fuera menor, se actualizaría. Y así le pasa con el resto. Entonces, en este caso, se ha explorado el cuarenta, pero no se ha actualizado en ningún caso, porque todo lo que le rodeaba era igual o mayor coste. ¿No? Tenía mayor coste. Continuamos. Y ahora escogemos la siguiente, la... Un segundo. La siguiente por explorar. Aquí lo tenemos en dos iteraciones, ¿no? Enseguida. Entonces, la siguiente por explorar, de la lista abierta, ¿cuál será? Los que tenían coste 54, ahora sí, los que yo hice antes, ¿no? Y entre esos dos empatan. Para resolver el empate, simplemente se fija un orden de exploración. Entonces, por ejemplo, si aquí se hace, según las agujas del reloj, empezando arriba, pues se ve primero la esquina esta, el nodo que estoy marcando aquí con el cursor, se verá antes que esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy apuntando ahí el orden de exploración, pues esta es la 1, luego he explorado esta, la 2, y ahora voy a explorar esta, la 3, ¿no? Desde la 3, ahora sí hay estos tres, son nuevos, estos tres no se veían antes, así que lo vamos a actualizar, ¿no? Y entonces, tenemos que el coste es 14, bueno, 14 más 10 para ir a este es 24, ¿no? Le ponemos aquí 24, calculamos también su jurística y sacamos la F. El coste para ir aquí es 28, porque esta diagonal más esta diagonal. Ya estáis viendo todos que hay un camino más corto, pero ese todavía no se ha explorado. Entonces, de momento, el coste para llegar a este nodo es 28, porque es 14 para llegar a este nodo 3 más otros 14, y la jurística que le corresponda, y su F. Y por último, aquí es 14 más 14, 68. Perdón, 28, ¿no? Más luego los 40, 68. ¿Se ve? La siguiente iteración será con el otro nodo que era 54, y 4, porque era el que menos F tenía. Lo exploramos y sale similar a lo que hemos visto antes, es simétrico. Continuamos explorando. Ahora ya tenemos aquí el 1 de antes, como he dicho, el 2 aquí, el 3, y aquí tenemos el 4, ¿no? Entonces, el siguiente nodo no explorado, pues vamos a ver ahí, son 68, 60. ¿Ves que hay este que tiene coste 60? Pues será el siguiente nodo a explorar, este de aquí. O sea, que este sería el nodo 5. Vosotros que ya veis el camino, ¿no? Sois dioses aquí, estoy viendo ya las alturas. Lo ideal, pues claro, sabéis que ese no nos interesa, pero el algoritmo no sabe eso, ¿no? Tiene una visión mucho más miope, ¿no? Del asunto, ¿no? Entonces ahí exploraría el 5, ve lo que hay alrededor, va actualizando, y continuamos. Bueno, luego, después del 5, llegará el 60, este de aquí, o sea, este será el 6, nodo 6, se explora lo que hay alrededor, se actualiza. Luego también llegará este, que será el nodo 7, veremos lo que hay arriba. Fijaos que aquí se ha actualizado, antes era 28, ¿acordáis? Que aquí antes era 28. Aquí lo que estoy... Lo que rodeo aquí, ¿no? Esto era 28, pero ahora hemos actualizado, porque hemos pasado por ese nodo, y vamos a ir continuando. El siguiente ya será el 68, que sería ya el... el nodo 8, ¿no? Que se explora. Y así, luego encontraremos este otro nodo, que también lo exploraremos, porque será 62, que es el menor de todos, será el nodo 9, y ahí finalmente encontraremos el destino. ¿De acuerdo? Para conocer luego la ruta, para cómo se alcanza ese destino, lo que vamos a hacer es seguir lo que aquí se ha ido notando con los circulitos azules, que era la última vez que hemos actualizado ese nodo desde donde veníamos. Por ejemplo, fijaos este circulillo de aquí. ¿Estáis mirando? Veis que ahí está marcando la diagonal, porque en este paso se alcanzó desde aquí. Pero cuando luego evoluciona y se analiza este, se mueve el circulillo para indicar que ahora lo hemos alcanzado desde la celda de abajo. Igual que pasaba en Dijkstra, que era buscar la última vez que se actualizó y ver de qué nodo venía. Pues esto lo vamos marcando aquí, con esos puntitos azules en este caso. ¿Vale? Así que cuando queremos encontrar la ruta óptima, lo que vamos diciendo es que desde esa celda vamos conectando los puntos azules. ¿Ves que la línea va conectando los puntos azules? Y entonces te va diciendo a qué nodo, por ejemplo, para llegar a este nodo que hemos marcado aquí como 9, yo lo alcancé, la última vez que actualicé el coste fue en la diagonal. El puntito azul está marcando la esquina superior izquierda. Entonces era el nodo de arriba. Y ese nodo a su vez pone el puntito abajo a la izquierda. Y así sigue la ruta. Entonces ha encontrado el camino óptimo y ha hecho menos cálculos que Dijkstra. De los que hubiera hecho Dijkstra. Pero el resultado final es el mismo. ¿Sí? Marina, ¿había una pregunta por ahí pendiente o se ha aclarado? Vale. Bueno, esto no es tan sencillo, sino que se le puede añadir más complejidad a los mapas. Y sigue funcionando igual porque solo se trata de jugar con el cálculo de la función de coste. ¿No? Por ejemplo, podemos poner un mapa como este que vemos aquí donde según los colores que veis ahí, por ejemplo, verde, vamos a suponer que es césped verde claro. El verde oscuro es un bosque. Entonces, se puede atravesar, pero tiene mayor coste de atravesarlo, ¿no? Lo que está en gris oscuro son muros infranqueables, ¿no? En marrón, una zona de madera por un puente que también reduce, aumenta el coste, habrá que reducir la velocidad. Lo que hay en azul es agua, una agua poco profunda que sí se puede cruzar con un determinado coste y una agua más profunda que también se puede cruzar pero tiene un coste muy elevado. Entonces, fijaos aquí cómo podemos jugar a distintos costes y hacer ya un entorno donde, más cercano a la realidad, que podemos hacer su... podemos... a ver... podemos hacer su... aplicar su algoritmo y este es el algoritmo a estrella real sobre esto. cuando tiene que cruzar el puente, por ejemplo, pues el coste de atravesar el puente aumenta, el coste de la G. Cuando aquí por aquí es un coste muy elevado también, pues hemos dicho, ¿no? Esto ya nos lo inventamos según como queramos hacer el problema y con eso podemos configurar ya entornos reales, más cercanos a la realidad y encontrar también caminos óptimos, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí en esta primera parte de planificación de trayectoria y vamos a hacer un ejercicio. Sobre... vamos a aplicar algoritmos a estrella sobre un entorno otro ejercicio, digamos. Y así ya termina de quedar claro cómo funciona el algoritmo. Y luego ya acabamos el tema con la planificación de tareas. En el apartado anterior hemos visto entonces como un robot ya es capaz de encontrar trayectoria. Va a parecer interesante ver cómo un algoritmo que encuentra esos caminos óptimos y que lo usa día a día Google Maps, ¿no? Ya sabéis otra cosilla más sobre cómo la inteligencia artificial va resolviendo este tipo de problemas, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es algo más complejo y es encontrar tareas óptimas. Lo otro al final también es una especie de tareas óptimas que es el paso siguiente que voy a dar, en qué dirección voy o cómo se mueve el robot. Pero está más simplificado porque al final es solo movimiento y esas costas de distancia. Aquí vamos a incorporar muchos más factores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos los robots también son capaces de encontrar esas tareas óptimas. Para ello vamos a ver los procesos de decisión de Markov MDP que son muy habituales en robótica. Y luego apuntaremos también brevemente cómo hacer el parcialmente observable proceso de Markov. Al final es como la versión SLAM de la localización que es cuando conozco todas las posibles acciones y el refuerzo, el valor que obtengo en cada una de ellas o cuando no las conozco y voy explorando. Entonces justo la diferencia entre el parcialmente observado o el completamente observado. Vamos a empezar por el primero, ¿no? En todos los procesos de decisión de Markov MDP sirve eso para planificar tareas, ¿no? Bueno, tengo que... ¿Os acordáis del primer tema cuando veíamos DARPA? El reto este de DARPA de los robots que conducían un coche se bajaban luego iban caminando habría una válvula luego un taladro hacían no sé qué luego entraban subían escaleras ¿Os acordáis? Todo eso requiere planificación que el robot tenga que decidir qué tareas cómo las va ordenando, ¿no? Las tareas de alta complejidad que luego ya se resuelven con otros procesos y otros algoritmos de algunos de los cuales lo hemos visto sobre todo con control, ¿no? Pues es justo lo que hacemos aquí esa planificación de las tareas, ¿no? Entonces usando los procesos de decisión de Markov se describe un entorno de aprendizaje por refuerzo o sea si estoy en un punto y hago una acción me lleva a otro estado y tengo un refuerzo positivo o negativo un premio que es lo que vamos a ir maximizando se asume la propiedad de Markov que ya hemos ido comentando alguna vez aquí en la asignatura ¿acordáis cuál era? la propiedad de Markov y es la de que el futuro solo depende del presente ¿no? el estado siguiente solo depende del estado actual y no de lo anterior ¿vale? entonces vamos a asumir esa propiedad para este tipo de proceso bueno el proceso de Markov o la cadena de Markov es una tupla donde tenemos un grafo un conjunto de estado finito y una matriz de probabilidad de transición de estado que dice la probabilidad de pasar de un estado a otro lo tenéis abajo a la derecha las celdas que hay en blanco es que no se puede alcanzar ese estado desde el origen desde el estado de origen entonces lo que vemos es la probabilidad en la fila por ejemplo del c1 para ir al c2 la probabilidad de c1 a c2 es 05 no tiene por qué ser simétrica esa matriz porque de c1 se puede llegar al estado c2 pero a lo mejor al raveno se puede llegar ¿no? no sé si cruza ¿no? esta la feria entra en una atracción una vez que entra no puede salir ya tienes que entrar por otro lado entonces hay estado donde entra pero no sale hay otro tipo de ejemplo que todos podréis imaginar donde hay estado donde entra pero no sale pero en fin no es por tanto una necesidad de que sea simétrica entonces por ejemplo ahí vemos como el coste de c1 a fb es 05 perdón el coste no la probabilidad fb es facebook entonces aquí vemos un estudiante la ruta que puede seguir desde la clase 1 me puedo ir con una probabilidad del 50% a engancharme en facebook y ahí ya con una probabilidad de 0,9 me da ya de ahí no salgo ¿no? no tengo ahí un bucle ¿lo veis? la probabilidad de salir de facebook es 0,1 ¿no? ya de ahí me cuesta llámale cualquier red social ¿no? de la probabilidad de la clase 1 a ir a la clase 2 pues es 0,5 o sea una mitad la mitad o facebook o clase 2 de clase 2 puedo ir a dormir con una probabilidad 0,2 o puedo ir a la clase 3 con una probabilidad 0,8 de la 3 bueno así sucesivamente ¿no? entonces las probabilidades te indican las transiciones que se pueden hacer que coincide con los arcos claro pero además con qué probabilidad se hace se pasa de un estado a otro y eso en los primeros los procesos de decisiones de marco ya se da sabido por conocido entonces esto es estático las probabilidades son estáticas son dependiendo del problema pues la probabilidad de pasar de un a otro según como los estados que se hayan conocido bien ahora tenemos el proceso de refuerzo de marco el proceso de refuerzo de marco le vamos a añadir a esa tupla dos componentes más ¿no? teníamos los estados finitos la lista de estados finitos teníamos la probabilidad de transición y ahora vamos a añadir la función de refuerzo y un factor de descuento un factor de aprendizaje no un factor de de descuento según lo lejos que está la tarea desde el presente más o menos ¿no? entonces la función de refuerzo fijaos que en el grafo que teníamos antes ahora tenemos la R esa R te indica que si yo voy de la clase 1 a la clase 2 tengo un refuerzo de menos 2 un refuerzo refuerzo negativo si voy a Facebook un refuerzo menos 1 interesante Facebook tiene menos refuerzo que ir a clase 2 entonces penalizo menos el coste ¿no? pero al final el máximo refuerzo es cuando voy de PAS al SLEEP ¿no? cuando ya he pasado a través de las 3 clases entonces ya me tengo un refuerzo 10 ¿no? he aguantado todo el día yendo a todas las clases de la asignatura de la asignatura entonces ya tengo un refuerzo 10 sin alguno de pero sin embargo fijaos como hay un refuerzo al principio de pasar de una clase a otra negativo o sea voy acumulando refuerzo negativo y si lo completo todo entonces ya tengo un refuerzo positivo ¿vale? bueno eso de nuevo también es una función de costes que indica esa el beneficio o el perjuicio que obtengo al hacer esa transición de estado y eso también viene dado por el problema se conoce como la la función o el valor de retorno a la suma de esos refuerzos en los distintos que puedo obtener en los distintos distintas transiciones multiplicado en cada caso por ese factor que hemos dicho ese gama ese factor del descuento que lo que viene a decir es que si el refuerzo lo consigo más lejano del tiempo actual más en el futuro tendrá menos valor si el refuerzo es más cercano tiene más valor ¿no? y eso se corresponde con lo que las tareas habituales que nosotros hacemos ¿no? cualquier persona ¿no? un refuerzo más largo plazo tiene que ser muy bueno el refuerzo porque tiene un factor de descuento importante ¿no? entonces ya le vale que el refuerzo sea bueno para que lo haga ¿no? con ese factor de descuento por tanto si es más cercano si es más cercano cero tiene una visión más miope más hedonista más de beneficio inmediato yo vivo refuerzo del próximo minuto no dentro de dos semanas ¿de acuerdo? incluso podríamos pensar más infantil ¿por qué se dice más infantil? bueno sabéis que la parte del cerebro que toma decisiones la parte más ejecutiva es el lóbulo frontal y el lóbulo frontal es el último que se desarrolla en un individuo de hecho se termina de desarrollar con 20 años mientras tanto se va se va recomponiendo no es que vaya creciendo la masa sino que la la lo que se llama la 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 arboricie de árbol ¿no? del dendrítico de las dendritas se van construyendo ¿viste cuando vimos lo de las redes neuronales? pues eso mismo esas redes neuronales en el cerebro también se van desarrollando así que un adolescente o incluso un niño pequeño pero todavía ¿no? tiene menos capacidad de procesar de tareas complejas y ver el beneficio a largo plazo eso hace que pedirle sacrificio importante a largo plazo a personas más jóvenes es más difícil de mantener ¿no? cuando ya sois más adultos ya vosotros veis que el beneficio de conseguir terminar la carrera pero cuatro años aquí estudiados y tal o una asignatura el beneficio de estar haciendo aquí el ejercicio continuo que os voy pidiendo y hacer las prácticas ¿no? porque tenéis esa capacidad ejecutiva a largo plazo ¿no? todo nuestro factor de descuento ahí es más cercano a uno ¿no? y tiene más ese proceso de evaluación más lejano ¿no? bueno ya me he enrollado un poco pero esa es la idea y tenemos aquí una función de valor de estado ¿no? que te dice la esperanza de conseguir o qué valor se puede conseguir de ese retorno ¿no? cuál es el mejor valor de retorno que podemos encontrar ¿no? desde un estado concreto ¿no? entonces aquí vemos por ejemplo en el ejemplillo que veíamos antes distintos casos por ejemplo supongamos que queremos ir desde C1 a slip ¿no? pasando por C2 C3 pass ¿no? pues entonces tendría de C1 el refuerzo para llegar a clase 2 es menos 2 y vamos a usar un factor de descuento de 0,5 gamma 0,5 entonces tendría menos 2 que es el refuerzo cuando estoy en la clase 1 cuando llego a la clase 2 es menos 2 otra vez pues entonces sería menos 2 por 0,5 en la clase 3 otra vez menos 2 por ahora ya no es 0,5 porque como se va multiplicando dos veces el factor de descuento es 0,5 por 0,5 o sea 0,25 por eso hay un cuarto ¿no? me estoy refiriendo aquí lo que estoy marcando aquí ¿no? este es un cuarto y luego finalmente llego al pass que es 10 entonces tengo un refuerzo 10 y ahora es gamma al cubo o sea 0,125 un octavo ¿lo veis? por tanto el valor que obtengo desde el estado 1 o sea la clase 1 el estado de la clase 1 que sería el v de 1 será la suma de estos valores entonces para llegar de 1 a slip el valor es menos 0,25 si lo que quiero es hacer este otro camino pasando por facebook pues facebook tiene un refuerzo de menos 1 ¿no? entonces si me si paso por facebook un par de veces como veis ahí un par de de nodos al final me tengo un refuerzo de menos 3,125 es peor ¿no? bueno distintos caminos me llevan a distintos valores de refuerzo todavía no estamos viendo cómo encontrar el camino óptimo de esa combinación de tareas ¿no? solo estamos ahí viendo distintos cálculos que podríamos tener con un factor de descuento de 0,5 ¿se entiende? vamos a seguir añadiendo ideas ¿no? tenemos entonces la función de esta valor que te dice el valor el refuerzo que obtengo desde un indeterminado estado ¿no? y como lo hemos notado antes pues será la suma de los refuerzos con ese factor de descuento ¿de acuerdo? eso lo podemos definir de forma recursiva como la el refuerzo del estado S más gamma por el refuerzo el valor de descuento que obtendré el valor perdón de la función valor que obtendré en el los siguientes estados ¿lo ves? que es la sumatoria de esos V de S' de esos siguientes estados y ojo aquí lo voy a multiplicar por la probabilidad que es la probabilidad de transitar del estado S al S' esa probabilidad que vimos al principio entonces al final es el refuerzo que tengo en el estado S más la suma de el producto entre la probabilidad de cada uno de los estados multiplicado por el valor de la función valor del resto de estados a los que pueda alcanzar ¿no? aquí vemos por ejemplo como por ejemplo como llegamos a este 4,3 que vemos aquí a ver si puedo marcar este 4,3 que vemos aquí ¿no? ¿cómo se consigue ese 4,3? pues si tenemos una probabilidad de 0,6 de ir a 10 pues será el refuerzo que teníamos en ese estado era menos 2 entonces menos 2 le sumamos 0,6 esa probabilidad por 10 el refuerzo más 0,4 que es la otra probabilidad por 0,8 que es el refuerzo que tengo en la otra no el refuerzo sino la función valor que tengo en el otro estado ese que era no me acuerdo cómo se llamaba antes ese estado el pub ah y ahorita el pub bueno pues el pub tenía ahí una función valor de 0,8 ¿veis? aquí estoy asumiendo en este ejemplo que ahora gamma por simplicidad es 1 para que se vean mejor los cálculos pero si fuera un valor distinto lo multiplicaría como hemos visto antes ¿no? como está aquí en esta ecuación se multiplica por la suma de las probabilidades ¿vale? o sea que sería menos 2 más gamma en este caso 1 multiplicado por la suma de 0,6 por 10 más 0,4 por 8 0,8 son los dos estados alcanzables desde el que estoy analizando y es la probabilidad de ese estado más la función propia pero claro fijaos que recursiva la definición porque para yo poder calcular el 4,3 necesito saber que el otro tiene un 10 y un 0,8 pero yo para saber el 0,8 también tengo que saber el 4,3 ¿lo estáis viendo? fijaos aquí yo para saber el valor del PAP de que tengo un valor 0,8 como también puedo alcanzar el estado que tiene un valor 4,3 ahí hay una se puede el cíclico ¿no? entonces ahora veremos como calcularlo ¿no? si gamma fuera 0 ¿veis? si gamma es 0 lógicamente el valor función de cada estado coincide con el refuerzo que obtenía en ese estado esa es la visión miópica de beneficio inmediato mientras que aquí cuando estoy diciendo 4,3 es el refuerzo que puedo o sea el valor total la suma de los distintos refuerzos que puedo llegar a alcanzar desde ese estado y es que claro como de class 3 puedo llegar a PAS por eso es un 4,3 entonces 4,3 es una visión a largo plazo mientras que menos 2 es una visión a corto plazo usando gamma 0 gamma 1 ¿veis? miras con 0,9 pues ya tengo un 4,1 en ese estado aquí vemos otro ejemplo entonces vemos ahí como se hacen los cálculos para un determinado gamma en este caso ya hemos puesto 0,9 y vemos que desde el estado vemos los que podemos alcanzar y entonces sumamos el refuerzo propio de estar en ese estado más el producto de la probabilidad por la función valor del otro estado y todo eso multiplicado por el factor de descuento así que aquí os tengo con estos cálculos que hay aquí el V1 V2 y V3 son estos números que hay aquí óptimos para hacer eso ahora veremos que vamos a ir iterando lo que necesitamos resolver un sistema unas ecuaciones lineales para calcular el V1 V2 y V3 tenemos ahí las ecuaciones V1 V2 y V3 que podemos expresar V ese valor de función valor en función de la probabilidad de transición de la matriz de los refuerzos que tenemos en cada nodo y de esa forma calcularlo tiene un coste computacional de una complejidad cúbica que es elevada si hay muchos estados es costoso y ese es uno de los problemas de este enfoque entonces hay otros métodos iterativos para hacer esto más rápido aunque sea una solución subóptima en algunos casos por ejemplo el Monte Carlo es subóptima la programación dinámica si te da una solución óptima pero ahorra cálculos o aprendizaje por diferencia temporal bueno vamos a añadirle para ir acercándonos a la realidad de lo que hace un robot vamos a añadirle otra componente que es la A de las acciones las acciones desde un estado te llevan aplicando esa acción consigue llegar a otro estado para yo pasar de una habitación a otra la acción es moverme mover el robot de una habitación a otra ¿vale? entonces tenemos ahora ya nuestro conjunto de acciones finitas también por ejemplo estudiar estudiar desde la clase 1 estudiando llego a la clase 2 estudiando sigo a la clase 3 o así ¿no? Facebook pues me meto en Facebook y quit salir ya de Facebook me saca de ahí ¿no? son las acciones con las que te permite hacer la transición de estado ¿no? la política o el PI se llama esa política de acción-estado o sea vamos a ir buscando cuál sería la acción ideal en cada estado de cada estado cuál sería la acción ideal para conseguir el máximo beneficio es lo que vamos buscando aquí ¿verdad? entonces eso lo tenemos ahí con con PI asumimos que las políticas son independientes del tiempo o sea que son estacionarias por simplicidad ¿no? entonces no por ir en cualquier momento que aplique una acción siempre obtendría los mismos beneficios bueno tenemos por tanto la función estado-valor que será la función la función-valor que tenía antes para ese estado pero implicando la política que la PI esa política de máximo beneficio ¿no? que obtenía ¿no? digamos las acciones con máximo beneficio y tendré también la función acción-valor notado con Q basada en la misma política que es el máximo beneficio que obtengo el rendimiento desde ese aplicando la acción A desde el estado ese aplicando la acción A que me llevará a un estado nuevo ¿no? ¿vale? así que aquí por ejemplo vemos con una suponiendo una esa política de acción desde la probabilidad que haga cada una de las acciones según en el estado ese pues 0,5 y según eso obtendría estos valores para la función estado-valor la V ¿no? menos 1,3 2,7 7,4 para ver cómo llegamos a esos cálculos tenemos en cuenta que podemos definir la función estado-valor la V a partir de la Q de las acciones la función acción-estado o bien al contrario la función acción-estado o estado-acción mejor dicho a partir de la V o sea podemos definir una a partir de la otra otra a partir de la una ¿no? aquí lo vemos ¿no? y descomponiendo como llegamos a estas ecuaciones de aquí basado-valor basado en la misma propia definición ¿no? entonces aquí vais por ejemplo una expresión basándote solo la Q basándote en la otra Q o la V basándote en la otra V y así finalmente por ejemplo para llegar a ese 7,4 pues ¿qué tenemos? para llegar a 7,4 tenemos que si aplicamos la acción estudiar me llevará a me llevará a slip ¿no? que tiene un coste cero si aplico la función pub tengo un refuerzo más uno y la probabilidad la que vaya indicada ¿no? entonces vamos observando como puedo calcular ese valor atendiendo también a las acciones para obtener el valor óptimo sería claro el máximo valor posible encontrable ¿no? y la función de acción valor óptima la tendréis aquí ¿no? entonces estos cubos estrellas te indican la acción el mejor premio o refuerzo que consigo aplicando esas acciones ¿no? entonces finalmente un proceso de decisión de Markov después de todas estas definiciones va a ser aquel el que asegura que existe una política pi óptima para conseguir eso y que se pueden conseguir se pueden obtener las funciones de valor óptima que coinciden con las de la política ¿no? entonces dado cualquier mapa de eso cualquier grafo de lo que hemos visto podemos encontrar las acciones óptimas y los valores óptimos de la función valor óptimo aquí vemos por ejemplo como el si tenemos seis o sea desde el estado desde el estado de clase uno este que tenemos este que en el nodo pone seis la clase uno era esta de aquí la que estoy marcando con la mano pues ese será el máximo de los distintos beneficios que obtengo consigo un refuerzo menos dos y me voy a clase dos ¿no? y cuando llego a clase dos tengo un valor ocho sigue siendo definición recursiva como veis ¿no? entonces tengo menos dos más ocho si me voy a Facebook tengo un refuerzo por ir a Facebook de menos uno y luego el valor estado función de la función valor estado en Facebook es de seis entonces sería menos uno más seis ¿no? entonces el máximo de los dos es seis y este es el valor que obtengo aquí para encontrar el óptimo después como he visto que esto es recursivo lo que se puede hacer por ejemplo es una técnica de iterativa y es que voy calculando estos valores yo para calcular este que he dicho aquí el este que he mencionado necesito conocer este que marco y este otro entonces lo que puedo hacer iterativamente suponiendo un valor del otro me daría este resultado calculo el otro suponiendo un valor de los anteriores me daría este resultado iterativamente va convergiendo se va acomodando a una solución entonces es justo lo que hace el algoritmo de iteración del valor y es que vamos de forma vamos iterando optimizando esos valores hasta que llegamos a encontrar un estado de equilibrio ¿no? pero claro esto va bien con un espacio reducido imaginaos unos grafos que no sean demasiado grandes demasiado grandes la iteración esta es muy costosa entonces en espacio grande hacer esas aproximaciones suele ser muy costosa esta iteración y se utilizan otras técnicas por ejemplo se utiliza regresión de machine learning o técnicas de optimización para encontrar esos camiones óptimos ¿vale? bueno eso sería el proceso de decisión de Markov donde podemos conocer todo podemos conocer todas las transiciones las probabilidades los beneficios que obtengo en todos los casos y se puede hacer ese cálculo ¿no? en la vida real de nuevo pasa con los robots no siempre es posible conocer todos los estados posibles todas las situaciones por ejemplo hasta que no llegue a un estado no podré saber qué refuerzos tengo o no podré saber qué acciones puedo alcanzar o qué probabilidad tengo entonces cuando pasa esto lo que se aplica es un MDP ¿no? un proceso de decisión de Markov parcialmente observable y es eso no tengo voy componiendo las distintas componentes las distintas matrices o sea las transiciones de estado los refuerzos conforme voy explorando eso recuerda el SLAM ¿no? es como la idea que vimos en el tema anterior de SLAM así que bueno aquí hay pues le añade la Z que es la función observada que es lo que la observación lo que se puede observar lo que se conoce hasta el momento y ahí mantiene ahora tenemos una creencia de estado de creencia que es la probabilidad de la distribución de estado condicionada a un historial ¿no? suponiendo que ya he visto todo esto pues con eso ya acción observación después de una acción hay una observación cuando yo hago una transición a otro estado puedo observar lo que es nuevo entonces esa secuencia de observación es la historia y hasta un momento dado de esa historia podemos tener ese estado de creencia aquí vemos como se representa y al final es cuando yo haga una acción bueno observaré lo que pasa ahí y entonces me llevará a otra acción observar lo que pasa recuerda algo bueno recuerda muchas cosas pero esos árboles os podría recordar quizá a jugar al ajedrez ¿no? yo hago una acción muevo una ficha y después de eso sé a qué otros estados puedo alcanzar ¿no? pero luego el contrincante moverá uno que será cuando lo observo y me va haciendo la siguiente me va condicionando los siguientes estados entonces fijaos cómo jugar al ajedrez es parecido a esto ¿verdad? es acción como una especie de reacción acción-reacción entonces yo hago un movimiento y tengo unas determinadas probabilidades tengo unos refuerzos positivos o negativos y bueno se exploran árboles parecidos a estos ¿no? de probabilidades condicionales en función de la acción que haga en cada momento según lo que observo bueno es muy breve esta última parte solo para que la de ahí a conocer pero la que tengáis conocida y al final hemos visto como con los procesos de edición de Markov o los parcialmente observables un robot puede organizar tareas y encontrar esas ruta esas combinaciones de tareas óptimas ¿no? para finalizar bibliografía tenéis dos libros de Kelly y de Trump que están bien para esta parte por ejemplo el D-Star el Anytime D-Star está bien explicado ahí en Trump aunque también podéis encontrar artículos por ahí disponibles sobre él y el de Kelly también va bien para la la parte de camino óptico ¿no? como bibliografía complementaria tenéis también algunos PDF algún lecture de las cuales he sacado yo diapositiva hoy lo que he mostrado donde podéis completar la formación sobre este tema ha sido un tema corto pero bueno que nos ha ayudado a comprender cómo un algoritmo al final hace ese proceso ejecutivo de más alto nivel aunque nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo seguro pero bueno todo tiene un límite y aquí acabamos la parte teórica de la asignatura ya solo nos queda eso seguir haciendo ejercicio y terminar de bien todas las partes un artículo de la asignatura y Saint de la asignatura Gracias por ver el video.